Saludos desde el multiverso, soy Dolores Milenario Y bienvenidos a este nuevo vídeo, un nuevo vídeo unboxing Que bueno, pues hacía tiempo que no traía uno Y... es un... Pues va a ser un unboxing largo porque son cuatro Funkos y sí ¿Pero tú no ibas a dejar de comprar Funkos? Bueno, a ver, sí Realmente sí Pero dos me lo regalaron Eh... Dos... no Sí, dos me lo regalaron, otro me lo compré yo Y el otro también Sí, eh... bueno Y tengo todavía otros dos por enseñaros Y más figuras que me he comprado estos meses Que os les enseñaré a lo largo de... bueno pues De estos... Eh... de estos próximos meses Y también enseñaré cositas en TikTok Que vais a tener contenido exclusivo ¡Ojo, cuidado! Así que bueno No me voy a... bueno pues a... lo diré ¡Aaah! No me voy a enrollar más Aunque también digo que he estado a punto de dejarme los Funkos allí Y así cualquiera hace el unboxing Bueno, no me arrollo más Y os dejo con el unboxing de estos cuatro Funkos De Thor y Loki Bueno Bueno, vamos a empezar con los Funkos de Loki Que por antigüedad Bueno, pues son los que tocan Y este... Eh... Sabéis que le eché el ojo Ya en la Comic Con Y bueno pues... Vamos a empezar con este Ya con... con Silvides Pues No Voy a abrirlo por arriba Que me acostumbro a abrirlo por abajo Y realmente es que... Me queda igual Que por cierto Han salido las... más novedades Y aparte de estos Funkos Vais a tener otro más de President Loki Eh... que le agarra a Coco Loki Coco Loki Es una pasada este Funko Yo... a ver... Obviamente tengo ya un Funko de Loki Que es el de Ragnarok La versión normal Que si... bueno pues... Lo tengo dos veces en realidad Bueno, me lo compré dos veces Porque me lo compré en la tienda Disney Antes de que Chapec la cerrase Unos cuantos años antes Entonces voy a abrirlo Y la caja... La cara... La cabeza está rota Yo... Pues... Entonces tengo miedo con los Funkos Aquí tenéis a President Loki Está estupendo Todo es el tema de los detalles Es que no quiero que se caiga Pero para que veáis El tema de que... Bueno pues está ahí Que le han comido Parte del pantalón Se la han roto La... La chaqueta también Creo que se está súper bien cuidado El tema... El tema de los cuernos Es que... Mola muchísimo Vamos ahora con Sylvie Pues yo ya al tajo, eh Ya no son... De estos... Unboxings eternos Aunque... De los eternos no tengo ningún Funko Si tenía que hacer el chiste Eso hacerlo... Hace referencia con Salma Que también es muy buena serie Vale Amigo tío Que a ver donde encuentro yo ahora Un sitio para poner tanto Funko Y más que va a salir Porque ha salido Este Funko de Wung Que... Bueno Va a salir la New York Comic Con Y... Pinta estupendamente Que por cierto No sé cuánto es la New York Comic Con Lo mismo hacemos aquí Un especial en la temporada temporal, eh Ojo, cuidado A ver Si ya el de President Loki Me parece una bestialidad Este ya es otro nivel Eh... Ya no solo que han clavado el pelo Y las raíces Sino que... Aquí el tema de los cuernos También está muy bien Porque es una corona rota Ya no solo el cuerno Eh... Sino que... Los cuernecillos También Fijaos en este Y fijaos en este Por lo demás La daga Bueno pues Perfectamente Vale Esto también La capa Es que es Todo Mola mucho Mola mucho Y bueno pues Vamos ya con Thor Los Fan Thunder Que os recuerdo Que aquí en el canal Tenéis Eh... Dos Vídeos dedicados A Thor 4 Eh... Mi crítica Pues casi recién salido Del cine Y también Eh... No casi no No fue... Bueno Mi crítica Al poco de ver la película Tenéis también El artículo en el blog Que os lo dejaré aquí Igual que la crítica De Loki Y las noticias Y bueno También tenéis el podcast De Thor 4 Y el poder del amor Y vamos ahora con Los fungos de la poderosa Thor Que yo creo que se nota bastante Que me gustó mucho La poderosa Thor Nada de Tora O Lady Thor No La poderosa Thor O en todo caso Doctora Jane Foster Que me da mucha cosita Utilizarlo como Seguramente la acabo utilizando Como Como llavero Pero me da mucha cosita Porque es que está súper Bueno Me da mucha cosita Si no me lo cargo antes Como llavero Por si se me estropea Mira Eh... Bueno ya está Lo utilizo de llavero así Oye que esto no sale Bueno Vuelvo en nada Ya está Ya está acostado Pero bueno Aquí está La poderosa Thor Disculpad un momento Pues ya estoy Mira Este es el de la poderosa Thor Vale Que no sé yo hasta que punto Es normal que se le mueva esto No sé yo No confío mucho Y este era Bueno pues el otro que tenía De hace bastantes años De Green Arrow Como no Y bueno pues No se le ve Pero tenía la punta ahí De la nariz un poquito Bueno pues descolorida Lo mismo bueno pues Hacía un buen Un buen tándem ¿no? Es que no sabéis eso Me da bastante cosa No sé si se puede apreciar Pero es que mirad Es que me da la impresión De que se va a romper En cualquier momento Y no es plan De que vaya ahí Con mi llavero alegremente Y de repente vea Que le falta alcohol Y ahora ya Bueno pues para terminar Vamos con el Funko Tocho Ha salido demasiado rápido Esto me asusta Ya no entendemos De que el casco Me parece De lo mejorcito Que han hecho en Marvel Y en la figura No podía ser lo mismo Pero es que el traje Tiene tantos detalles El Mjornir Con Bueno pues Jonathan Mejor dicho Con los rayitos Con las crietas Es Tremendo El traje Cada detalle Las botas Cinturón Por detrás Bueno pues tampoco Hay mucho que enseñar Pero es que Se me han currado muchísimo Y bueno esto Bueno pues merece la pena Seguir comprando Funkos Bueno más bien merece la pena Que te los regalen Sobre todo ahora Con el tema de que Han subido los precios Ya está Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado No olvides suscribirte Si aún no lo has hecho Estivar la campanita Compartirlo con tus amigos En redes sociales Todas esas cosas Que te dicen los youtubers Y que a mí Que siempre se me olvida Yo soy Dolores Milenario Que soy tu youtuber Bueno pues de que soy tu youtuber A ver Soy tu youtuber de Marvel Como habéis visto Soy vuestro youtuber De Regreso al futuro De DC Del Ministerio del Tiempo De Star Wars Rick y Morty Percy Axon Amares para siempre también Nos vemos este sábado Con un Bueno seguramente este sábado No está todavía Ahí por confirmar Pero lo más seguro Que sea el sábado Con un directo hablando De la D23 En un nuevo programa De la zona temporal Y nos vemos también El viernes Con un nuevo directo De Amares para siempre Me pueden encontrar En distintas redes sociales En Twitter soy DeLoreMilena1 En Instagram, Facebook Y TikTok soy DeLoreMilenario Tengo un blog también Que es deLoreMilenario.Worpes.com Nos vemos en el próximo vídeo Y que la fuerza te acompañe Hoy Más que nunca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!